Durante años he sido discriminado por mi color de estrellas, lamentablemente tengo estrellas de color gris, pero a partir del día de hoy eso va a cambiar, ya que mis estrellas van a pasar de ser de color gris a color plateado. ¡Hola soy Ángel Sánchez! ¡Estamos en un nuevo video! ¡Adiós! Muy bien, el día de hoy está... ¡Uy, está de pelos! Pero ya se calo, mira. Por eso. El día de hoy vamos a tratar de lograr tú y yo llegar a lo que son las 100 estrellas. ¿Creo que tú ya has llegado a las 100 estrellas? Sí, ya llegué, 120 pa. Y yo estoy a 99 y a nada de llegar a las 99. Entonces, pues el señor Toxic y yo vamos a tratar de llegar a las 100 estrellas. Y esto fue lo que pasó. Ok, una vez ya estando cerca de lograr la meta de las 100 estrellas, estamos aquí con el señor Toxic de teletransportarnos. De teletransportarnos. No, man, cama fácil. A ver, esto lo vamos a hacer rápido. Tenemos 4400 puntos y ocupamos ¿cuántos? 5000 para el nivel 100. Mira, ¿quieres ir para un lado y yo para el otro o cómo? Mira, mira, mira. Voy a proteger y pongo protei trampa y luego voy. Ok. Ok, me viene un señor gris. A ver, señor Fuchi. Fuchi. Ok, no saben qué hago yo. Uy. Tremendo clutch. No, no, amigo. Es que no saben que soy el ángel, ¿eh? Uno se cayó al vacío. Yo le voy a tapar aquí. Le rompo cama. Grande. Le conveo a este. Uy. Nada, es que esto es tremendo speedrun, ¿eh? Que nos estamos haciendo aquí para poder llegar a las 100 estrellas. Sí, güey. Va a ser hermoso tu nombre. Va a estar en... Viene, 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 güey. Ah. Viene, viene, güey. Se cayó. Atrás, sigo, atrás, sigo, atrás, sigo, atrás, sigo, atrás. No estoy atrás, no estoy atrás. No, no estoy haciendo con él. Está un azul en isla, ¿eh? Cama por cama. Le rompo. O sea, estoy aquí. Ay, no, y no tengo bloques, hermano. Muero. No. Ok. Segundo intento. Porque el primero, al parecer, los señores no querían dejarnos un poquito por ahí. Entonces, pues, nos mataron. Así, fácil, sencillo. A los que se preguntan, ¿son malos? Ay. Sí. Ok, entonces, pues, procedo a ir yo acá. Ah, John, chilvanos. Segundar es. Es que... Y ahí va la cuarta. No, casi, ¿eh? Ah, el verde sí tiene cama y el verde está en centro. Es que el verde piensa con cabeza. Dice, ¿sabes qué? Mientras que los otros se pegan, yo les rompo. Ok, les rompo, ¿eh? Rompo, 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 rompo. Una menos. Creo que un verde está en el centro y el otro está yendo para Aqua. No sé si vas para Aqua, ¿tú? Ah, sí, lo veo. Ok, tú sigue avanzando por allá y yo voy por el que está en el centro. ¿Cómo estás, señor? Para ver por el Aqua. ¿Qué me cuenta? Guapo. No vais a tirar las esmeraldas. No tira las esmeraldas. No las tira, no las tira. No las tira. Tengo ocho Emeralds. ¿Los Aqua que tienen? Ah, pero nomás queda uno, queda uno. Ah, que nomás queda la Aqua. Ok, unta. Tengo diamante. Bye, señor, bye, señor, bye, señor. Y ahí está. Ok, señores. ¡Señores! Vengan para acá, señor. Este es un señor. Este es albañil, ¿eh? Se le ve que era albañil. Uy, tráeme una later, ¿por qué no traigo? Me subí de más. ¡Ay, ahí, ahí! Que estaban entretenidos, sentí ahí arriba. ¡Baja, baja, baja, baja! ¡No! Los matas, los matas, los matas, que eran los dos. Me voy, ¿eh? Me voy así. Modo tráiler activado. Siete. Estaba diecisiete. ¿What? ¿What? ¡Hola! ¡Se tiró! No, pero iba a construir. Bueno, quería hacerse el paso de... ¿Cómo se llama? Del Moongual que este. Ah, se despedido. Pero para adelante. Sí, pero ocupo guardar aquí. ¿Rompes, rompes? Sí, sí. ¿Meteré? No, y me robaste la kill. ¡Morí por ti! Yo dejé cuatro esmeraldas en mi cofre. Voy a la otra isla y les llego desde allá. Ah, que está acá el otro man. Es que no sabe ni qué pasa este hombre. Les voy a invis. Ah, rompiste, ya está. Pues ya no voy a invis. Casi muere. Espérale nomás. ¡No! ¡Ay, no! Te lo puedo creer, salté mal. Uy, me acabo de hacer un clutch, ¿eh? Otro clutch. Me hizo un clutch aquí, ¿eh? Espérate, ¿tienes lo que es? Sí. La puse aquí, tonto. Para despistar. ¿Rompo? Yo, yo. Tengo tres corazones, ¿eh? Pega primero, pega primero. Pega primero, pega primero, pega primero. ¡Uy! Tercer intento por intentar llegar a las 100 estrellas. ¿Se puede? Sí. ¿Cuántas nos quedan? 100, ¿no? Te dije. En esta partida llego a las 100 estrellas después. Ah, no hay nadie. Ya se salió. No, sí está aquí. Ojo, ¿lo mato? ¿Lo mato? Le hago aquí un fa. Buena esa. Para poder tener las 100 estrellas. Iba a decir 80 estrellas. ¡Buena, Ángel! ¡Vamos! Y por fin, el día de hoy. Es que estaba esperando yo para poder grabar este video. Porque, pues, sinceramente, me faltaba muchísimo para las 100 estrellas. Pero al fin, al fin se cumplió. El día de hoy estaba en twitch.tv. Junto con Vaxi y junto con Mr. David, que también tienen Twitch. Estaba ahí. Y, pues, de repente. Sí, te dije. No, ahora me dijiste. Sí, 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 sí. Estábamos ahí. Y, de repente, me dicen. Ángel, estás en el nivel 99. Y yo digo. Ay, ay, ay. Casi. Ay, 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 ay. Lo humillé. Entonces, pues, dije. Eh, es buen momento para dejar de hacer stream. Porque, primero, iba a esperar a todos a que vayan a seguirme en Twitch. Y, después, pues, dije. Pues, vamos a grabar. Ahora vamos a grabar esto. ¿Cómo llego a las 100 estrellas? Porque, vaya. Es un prestigio. Un momento importante en el Bedwars. No todos los días se llega a las 100 estrellas. Les rompo cama a los blancos. Y se quedan sin camita. Ok. Entonces, hacemos recuento. ¿Qué da? ¿Quién queda? El equipo rojo. El equipo amarillo. El equipo de nosotros. Y un blanco. Eh, vaya. Queda el mejor jugador de Bedwars. Angel Stacks. Y también Toxic. ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Dale un golpe! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y nivel 100! ¡Ahí está! ¡Gigi! ¡Gigi! ¡No!